También que ha salido ya publicado de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones informando a la opinión pública lo siguiente El MTC lamenta profundamente la pérdida de la vida de Ángel Torres y Nicolás Santagadea miembros del equipo de servicio de salvamento y extinción de incendios del aeropuerto quienes fallecieron tras colisionar su vehículo contra una aeronave que despegaba rumbo a Juliaca Asimismo hace votos para la recuperación del bombero Manuel Villanueva quien se encuentra hospitalizado Número 2, el accidente ocurrió hoy, 18 de noviembre de 2022 aproximadamente a las 2 y 48 con la aeronave A320 de la aerolínea Latam con número de vuelo LA-2213 y matrícula CCBHB El avión durante la carrera de despegue cuando partía de Lima con destino a la ciudad de Juliaca en la región Puno chocó con un vehículo del equipo de salvamento y extinción de incendios del concesionario del aeropuerto Lima Airport Partners 4, la tripulación de la aeronave activó su protocolo de emergencia para la evacuación de la aeronave conduciendo a todos los pasajeros hacia el terminal para recibir la atención necesaria 5, la comisión de investigación de accidentes de la aviación del EMTC ha tomado conocimiento de lo ocurrido y han iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones está realizando las coordinaciones pertinentes para brindar las facilidades requeridas por los operadores, autoridades y público en general con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas Se han suspendido temporalmente las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez hasta que se termine de realizar las acciones de acuerdo a las competencias de las distintas entidades como la Fiscalía, Comisión de Investigación de Accidentes y la remoción de la aeronave Estas se reanudarán lo más pronto posible y será informado oportunamente y finalmente menciona que los vuelos internacionales serán direccionados a los aeropuertos alternos establecidos por las mismas aerolíneas Lima, 18 de noviembre del 2022